Me siento confiado en el sentido de que he trabajado bastante, que siento la percepción de los ciudadanos, que vamos muy bien, hemos hecho un proyecto de campaña muy bien definido, no hemos tenido que variar en todo el inter de la campaña con la estrategia que hemos formulado desde un principio y eso me ha dado la confianza para seguir trabajando con mucha tranquilidad, seguir saludando a los ciudadanos, todavía tenemos estos siete días que trabajar. Lo que dicen las encuestas, bueno, pues son las encuestas. Yo percibo buen ánimo, pero en ningún momento podemos confiarlo. Tenemos que seguir trabajando. Creo que no es correcto que yo hable de ventajas, sé que traemos ventajas, siento, la percibo, pero bueno, ya faltan siete días para que se termine la campaña, doce días para la elección, vamos esperándonos ya la elección y ahí no va a haber errores en las urnas. Tengo que ser ahí. Gracias. 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 ¡Gracias!